La verdad que los muchachos dieron todo, los primeros 15 minutos del primer tiempo fue flojo nuestro, pero después fue todo el partido terminado por nosotros. Se comienza perdiendo, profe, llega al área técnica en el segundo tiempo y se rescata el partido. Sí, sí, bueno, pero nos pasó con Lone. Teníamos la pelota y no hacen un gol de tiro libre, pero después los muchachos, bueno, hablamos en el entretiempo lo que teníamos que hacer y gracias a Dios se dio. Contundente el marcador y héroe, el Chimbo Contreras. No, bueno, Chimbo, le pasa que no estaba para jugar los 90 minutos. Yo había hablado con él y no estaba, entonces lo pusimos, estaba para jugar menos en realidad. Y bueno, nos jugamos por jugar 45 minutos y salió lesionado, así que evidentemente no estaba al 100. ¿Respondiendo con dos goles? No, por supuesto, le dije andá, metela y después vemos lo que hacemos. Y bueno, gracias a Dios lo hizo. Ahora, profe, dos finales, se viene a visitar Pumas y también Villanueva. Sí, aquí era Villanueva el sábado, pero bueno, con esta actitud se puede lograr la clasificación. ¿Se sueña con la clasificación? No, por supuesto, estamos para eso y los muchachos ahora están, yo creo que esto va a ser una motivación para que ellos también metan al 100 al equipo y podamos clasificar. ¿La clasificación a la afición que vino hoy? No, bueno, impresionante. No, no, fue hoy, es impresionante, bueno, yo venía, llegué tarde por el problema que tuve de salud, pero cuando vine y vi las gradas como estaban, la verdad, mi respeto a la afición de Parrillo. ¿Se vino de menos a más hasta que ya sentiera ese calor del público? No, claro, un poco presionó el público también para que el equipo levantara. Sí, creo que fueron dos tiempos diferentes, uno antes de la expulsión y después de la expulsión. Ahí el equipo, al quedar con 10 hombres, sufrió mucho, no supo pararse en la cancha para contrarrestar los avances del equipo rival. Tratamos de, con los cambios, buscar otra forma, pero bueno, no se pudo dar, los cambios no entraron de la manera que queríamos y bueno, sufrimos demasiado el partido para lo que fue el contexto en general. El cambio que sí funcionó fue el de Johnson, ¿no? Obviamente, por colar. Sí, por supuesto, fue un cambio obligado por la lesión de Mena, pero bueno, después tratamos de buscar otra cosa al empezar el segundo tiempo, bueno, sufrimos la expulsión ahí de Marcos y eso nos hizo que tampoco tuviéramos más cambio en esa posición en el banco y tuviéramos que retrasar a uno de los volantes centrales, que no es lo mismo, no es lo mismo porque bueno, no es la posición habitual, el equipo dio mucha ventaja, no tuvo actitud, hubo jugadores en un nivel muy bajo y creo que para jugar en este equipo de platencia tenés que tener más allá de calidad, tenés jerarquía y tenés actitud, si no tenés actitud no podés jugar, eso está claro. Y nosotros en el segundo tiempo no la tuvimos y bueno, por eso fracasamos y nos llevamos un resultado que tal vez no era el que merecíamos.